Deportistas de al menos 10 países de América y Europa atravesaron el Istmo panameño desde el Atlántico hasta el Pacífico, superando el reto que supuso la intensa humedad de Panamá y las altas temperaturas. Fueron 3.500 ciclistas profesionales y aficionados, entre ellos el campeón colombiano Sergio Henao, el campeón mundial Pedro Perico Delgado, o el cantante español David Bisbal. Panamá es una maravilla, sinceramente. Me encanta la gente, me encantan los ánimos que te da la gente. Muy bien, sinceramente, lo he disfrutado muchísimo. Henao, actual campeón de la carrera Paris-Nissa, un título que alcanzó hace apenas semanas, completó la ruta larga del Gran Fondo Océano-Océano de 135 kilómetros en menos de tres horas, y después de superar tramos difíciles debido a pequeñas cuestas. El tramo de la autovía, pues yo creo que ha sido la más difícil, porque hay una recta muy grande, ¿no? Y claro, se hace un poquito más difícil. Mientras Bisbal superó la etapa con calma en cuatro horas y veintitrés minutos, y bromeó con que la hazaña fue más difícil que componer una canción. Gente no respeta, te pita, se creen que eres un coche y te pitan, y claro, no saben que cuando te pitan, y tú como no estás dentro de un habitáculo, pues escuchas el triple, y más que avisarte te asustan, ¿sabes? Pero bueno, estamos en eso, trabajando para que respeten más al ciclista. Los aficionados pudieron participar en un sprint sobre el Puente Centenario, el más moderno que atraviesa el Canal de Panamá, y los tres primeros lugares en las categorías masculina y femenina recibieron premios.